Hola de nuevo mis queridos amigos, acá estamos de regreso con otro tutorial más de Electrónica Núñez Muy bien, como puedes observar, en esta oportunidad te estamos presentando una avería en el televisor Sony Bravia de 40 pulgadas el cual pues es una falla de gama de colores, ok? Si tú tienes una falla similar, pues acá te vamos a enseñar la manera práctica y sencilla de poder enfrentar esta falla y resolverla Así pues también hago una invitación a todos mis suscriptores y demás amigos que ven mis videos a que valoren el esfuerzo que se hace al subir cada uno de ellos considerando que para darle seguimiento a tus consultas y dudas se requiere de recursos económicos y pues de YouTube no te vive Abajo en la descripción del video te dejo un link el cual te dirigirá a la página de donaciones donde tú puedes ingresar la cantidad que tú quieras De antemano te estamos agradeciendo y cada día nos motivamos grandemente para subir más videos que sin duda van a ayudarte cuando te enfrentes a reparaciones en los televisores de la nueva generación Ok, continuamos Muy bien, ahí como puedes observar es una falla de gama de colores La cual en este video vamos a enseñarte la manera práctica y sencilla de poderlo resolver Incluso sin necesidad de desarmar el televisor Vamos a utilizar nuestro control remoto y ubicar algunos códigos para poderlo resolver Pero considerando que no siempre va a funcionar la técnica que voy a mostrar en este video Cabe mencionar que el origen de esta avería es la tarjeta TECON A la cual pues es necesario darle seguimiento técnico y encontrar algunos voltajes En este caso hablamos del bus de datos proveniente desde la tarjeta TECON Que conduce hacia la tarjeta TECON Es probable que el cable bus de datos sea el averiado O en sí la tarjeta TECON de la que esté fallando Pero antes de culpar definitivamente que la tarjeta TECON Sea la responsable de esta avería Vamos a trabajar en la transmisión de señal LVDS LVDS significa señal diferencial de bajo voltaje Lo que significa que la señal es transmitida por duplicado por el emisor Pero con diferente voltaje Una señal transmitida con signo positivo Mientras que la otra transmitida con signo negativo a bajo voltaje Aproximadamente entre 1.2 voltios a 1.7 voltios Esta señal es transmitida desde nuestra tarjeta MINE Hacia la tarjeta TECON a través de este bus de datos Y la ausencia de algunos de estos voltajes Puede ser el causante de esta avería y otra mano La señal LVDS es transmitida en forma de pares Como lo pueden observar acá Es necesario medir este voltaje Con un osciloscopio O si no con una punta lógica En los próximos videos les mostraré Como vamos a medir las señales LVDS Ahora pues vamos a pasar A lo que es la esencia de este tutorial Muy bien continuamos Muy bien señores Acá tenemos nuestro televisor Este televisor es el televisor de 40 pulgadas Este es el modelo KLV-40BX400 Pero cabe mencionar que la técnica que vamos a mostrar Funciona también para el 320, 350 y 450 Muy bien lo que vamos a hacer acá Será entrar al modo de servicio Vamos a apagar el televisor Y vamos a presionar la tecla display Vamos a presionar canal 5 Volumen más y power Ok vamos a hacerlo Display 5 Volumen más Power Al activar esta secuencia El televisor tendría que entrar al modo de servicio Y como puedes observar Ha desplegado el menú de servicio El cual nos permite hacer alguna configuración A la memoria e-prom que trae este televisor Haciendo algunos ajustes Podemos resolver esta avería Como también otras más Que en algunas ocasiones Saben presentar estos televisores Ahora pues Como puedes apreciar Tenemos una serie de ajustes Tanto como el sonido Como la sección de los canales Como también la señal LVDS Hacer algunas configuraciones Para ajustar los parámetros También pues tenemos Otras áreas Vamos a utilizar siempre Nuestro control remoto Y vamos a ubicarnos En la última sección La cual pues es Una configuración De nuestro panel Vamos a usar El cursor Flecha abajo Y vamos a llegar Hasta la sección de Selección de panel Este finger Trae varias opciones Para configurar nuestro panel Lo encontramos en Sony FHD40 Pero si movemos el cursor hacia adelante Lo cambiamos a CMI-FHD40 Incluso encontramos LG-FHD40 Nosotros vamos a ubicarnos Directamente en CMI-FHD40 Al hacer esto Vamos a presionar La tecla menú Y vamos a darle Power Ahí Al presionar power Esperamos 5 segundos Luego de esos 5 segundos Volvemos a dar power El televisor Tendrá que encender Correctamente Y desde ya Como puedes observar El logo Sony Ha salido Con un color Perfecto Y ahí pues Como puedes ver Ya ha sido Resuelta la avería Vamos a cambiar Canales Ahí pues Los demás canales Los colores Sonido también En buen estado Y esto pues Ha sido La técnica Que he querido Mostrarles En esta oportunidad Ahí estamos Señores Esta es otra Aportación más De electrónica Núñez Tutoriales He mostrado La manera Fácil y sencilla De resolver Las averías En estos televisores De la nueva generación Ok No olvides Suscribirte Dale like Y comparte Mis videos Ahí estamos Señores Vamos a seguir Subiendo más Tutoriales Apoyen el canal Y nos vemos Hasta la próxima No olvides Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video